desafortunadamente este sitio se ha vuelto en un depósito de escombros y de residuos de poda el llamado a toda la ciudadanía es para que por favor se concienticen de la necesidad de que tengamos una ciudad limpia y sana pero hoy tenemos acá a la policía nacional a la secretaría de infraestructura que nos está prestando las bolquetas para trabajar estamos con veolia entonces por favor el llamado es a la conciencia porque vamos a iniciar los operativos tendientes a sancionar y seguir sancionando como lo hemos hecho a quienes identifiquemos invitamos a la comunidad y al gremio de los jugadores a no arrojar lo que es material vegetal ni residuos inservibles en las zonas verdes de nuestro distrito porque causa afectación al medio ambiente contaminación visual invitamos a toda la comunidad para que se vinculen para que entreguen ese mensaje de cuidado y respeto por el medio ambiente no arrojemos basura